Le acarraron por el cuello Y exigió venganza Le exprimieron hasta no poder gritar ¡Ya basta! Le cubrieron con formol Todas las heridas Conservando el dolor Una lata de cerveza Una vela y un colchón El fracaso se ha adueñado De toda la habitación El suicidio permanece Aunque esté escondido Quiero acabar conmigo Soñando que aún sigo Cerca de ti Los aplausos terminaron El público abandonó Este payaso acabaron Su última actuación El camino de regreso Suele ser más duro Desnudo al infierno ¿Acaso no es cierto Que estás aquí? ¡Sí! ¡Dcelia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.